Bueno chicos, vamos con el siguiente game de playeo Vamos a seguir con el mundo segundo Bien, me he pegado un salto brutal Así que vamos a fase 2-2 Consiguen una media de plata, una de platino Ay no me digas que un reto de esto de velocidad No me digas, es un tío Pero que ascazo Eh Silver, que de tiempo Sí, recibí la invitación en 10 Pero si esto ya ha salido Venga, si vamos a ver Omitimos Ritmo más neta Ciega a tu oponente con el K-Musical Alcanza a tu oponente, mira, está distraído No sé si está la buena Pero esta misión la vaya a maldecir Porque no hago esta arma Vaya a maldecirla ¡Supadaos! No vamos más, no vamos más. No vamos más, no vamos más. No vamos más. No vamos más. No vamos más. ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! No quiero repetirla. ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Quita! ¡Quita que llevo media hora! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Me cago en su muerto! ¡Me cago en su muerto! Bueno, vamos a la fase 3. Ya un circuito mucho más relajado. ¡Vamos para allá! Ya por hoy se me han hincha las pelotas del juego. Te he mandado a Dompao una invitación para... Vale. No me interesa. No os podéis imaginar la hora que llevo haciendo el reto de Platino en ese puto circuito. No os lo podéis ni imaginar. ¡Madre mía! ¡Circuito de hielo! ¡Está de presa! No me interesa. Tres, dos... Este circuito es del Rivals, creo. Posiblemente es del Rivals. ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Le hecha de ojo el Oscar! Del... Del Atleast. Perdona. ¿Qué ha sido eso, tío? ¡Está vacilando! ¡Ah, coño! Me creía que había ahí un turbo. O el brillo azul. Digo, el brillo rosa. ¡Ahí está tú una mierda! ¡Oh, qué vergüenza! ¡Oh, qué vergüenza! Me encanta con esta. ¡Au! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Vuelvo a la carrera! ¡A un lado! ¡Vengo brisa! Qué bonito el circuito, tío. Me encantaba con Lufka. Ahí la lista. Vamos con el turbo. Vamos ahí. Vamos allá. Vamos allá. Hola, dicen. Qué rirazo. Llegó el tío. Tengo de rapa hielo. No el circuito, sino el hielo. ¿Por qué hace la doble voltebeta, tío? Queda una. Vamos allá. Vamos allá. Vaya. Hielo. Vaya. 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 Y aquí. Que bonita la media tío Que bonita No mal parece A veces hay que tener cuidado Estoy intentando llegar adelante Perfecto Listo Adiós, que esto es un gran premio Virgen Vale La leche A ver si me da tiempo Y espacio la grabación Dos Diez Vale, volvemos a este fin de momento Ahí Ahora está en espejo No hay igual Vale Ahí podría haber hecho Con el empujón La pirueta Está al revés Gracias 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 A ver si No hay igual 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 Pero, ¿qué es lo que? No hay igual ¡Aquí va el retrodurgo! ¡Atención, Téus! ¡Atención! Tío, atención, tío, atención, se la cagamos ¡Esa es Tela! ¡Soy yo! Bien, ya creo que sea una pirueta Bien ¡Abre paso! ¡Para ver que me ha educado, niña! ¡Ya, cabrón! ¡Vamos para allá! ¡Arrayando! ¡Toma! ¡Silver! ¡Toma, Lachado! ¡Toma, Bid! ¡Y a Brainy! ¡Uy! ¡Te llevas aquí a Te Escamote! ¡Uy! ¡Eca falta para que me de el Forte ese, tío! ¡No saboreamos la lengua! ¡Ah, vale! ¡Me he confundido! ¡No saboreamos la bala en equipo! ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Arope! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todo! ¡Joder! ¡Me tiro sin querer! ¡Qué habilidad! ¡Toma, Lachado! ¡Apenas saciando a estos tipos de gente! ¡Joder! ¡Nah, que está atrapado! ¡Guardo! ¡Gracias! 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 ¡Me eches! ¡Y casi que estamos a punto de tener el turno especial! ¡Pero ya se nos acaba la carrera! ¡Toma! ¡Primero! ¡Pasando, pasando! ¡Próxima carrera! Voy a averiguar que está grabando ¡Vale! ¡A ver qué tal! ¡Bien! ¡Dos! ¡Eeeh! ¡Bien! ¡Vale! ¡Bingo Highway! ¡Bingo Highway de Sonic a reírse! ¡Aca no ha encontrado! ¡Bop! ¡Te lo mereces! ¡Joder! ¡Qué lento he estado! ¡Bingo! ¡Eh! ¡Ibas con el móvil! ¡Considéralo una misión! ¡Debo tener cuidado con eso! ¡Menuna aceleración! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedes cantar atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Se lo ha comido! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Joder! ¡Me lo he montado, tío! ¡Necesitáis ayuda! ¡Pardo! ¡Ah! ¡Me diste! ¡Bien! ¡Afa ya! ¡Mega Turbo! ¡Haciendo! ¡No! 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 ¡Me lo ponéis por el mega Turbo! ¡Hala! ¡Aprovecharé esto! ¡Rub! ¡Rebufo! ¡Tengo que mejorar! ¡No pasa nada! ¡Bien! ¡No, no, 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 no! ¡Tú pasa, pasa! ¡Tú pasa, pasa! ¡Yo te dejo pasar! ¡No te dejo pasar! ¡Por qué gracias! ¡Voy detrás de ellos! ¡Me acabo de vivir! ¡Ya casi llego! ¡Intentaré activar el grupo! ¡Venida al final! ¡Y si me ayudáis al contacto! ¡No! ¡No te voy al final! ¡Vamos! ¡Todo de una unión! ¡Todo de medio! ¡Vamos con el turbo! ¡Somos imparables! ¡Vamos a ver si le doy con los coches fratos! ¡Alguien le habré dado seguro! ¡Siguiente! ¡A ver si logro! Profesional retro 25 de 100 logro llevo ya Próxima carrera ¡Venga! ¡Vamos a acabar ya el premio! ¡Joder! ¡Está chulísimo el juego, tío! ¡Vamos para allá! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos allá! ¡Fue feo en la meta! ¡Au! ¡Uy! ¡No te coloco! ¡No te coloco el ¡Está la bendita! ¡Dónde está loco! ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡Bien! vamos con las cataratas que música contento bien, gracias alguien le da creo que le da a alguien ¡muy! 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 ¿por qué no son los médicos? ¡muy! están queriendo atentar contra mi persona ¡muy! ¡muy! ¡impecilidad! ¡impecilidad! todavía no tengo invencibilidad por si acaso venga ya bien ¡bien! 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 ¡bien!